...minutos con 30 segundos, queridos amigos de la radio del fútbol, frente a la cabina 9, la radio mental se va colocando por bajo la pelota de vuelta para Santana, Santana se ha apurado por Facundo Torres, bastante bien Santana, Santana coloca para Sebastián González, levanta el centro a espalda de Acosta, que hace bien de Cortina como Cortina Cortilú, y va recogiendo la pelota Kevin Dabson. En Cash a 3 la promo, 2 de 1 te llevas un préstamo y una línea de crédito adicional para usarla cuando quieras, imperdible Cash, líder en confianza, 2507-7777. Levanta la pelota Dorsol, lanzan a Español, Salti gana esta vez, el chico que arroja la pelota para David Terán, se viene Terán, se viene, arroja al medio, ¡ay! que no llega el futbolista Pagano, tampoco llegó Pelistri, la va a buscar, llegó, allá llegó Facundo Pelistri, se viene Peñarol, de Pelistri para Acosta, la va pidiendo Pelistri, la aguanta Acosta, más atrás se va colocando a Trindade, lanza la pelota Acosta para el volante, Peñarol Trindade, rumbo a la tribuna Julio César Rodrí, ataca Peñarol, 29 con 20, están empatando a 0 a 0, Cajelmacher se va complicando con Cantera, se complica con Cazas, la perdió, la perdió, se viene Cazas para Cantera, tiró, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo, Cazas, Cazas, antes de los 30 minutos, un error descomunal, impropio de la categoría de Cajelmacher, que hace rato se lo vio dubitativo, entrando Cazas, arrojó para Cantera, Cantera tiró al arco, con gol de Cantera, pasó a ganar Deportivo, está paralizado el hincha de Peñarol en todo el país, Peñarol pierde en Maldonado, con el último de la tabla, por un tanto a 0. Peñarol arremetía por el tanto de apertura, cuando Forrán había puesto a los rápidos para ir por la victoria, la segunda macana grande de Gary Cajelmacher en el partido, en el peor compromiso de Cajelmacher, desde que llegó a Peñarol, se la dejó, se la dejó servidita en bandeja a Cazas, que en su casa se la sirvió para Cantera, que no perdona, un golpe grande para el Carbonero, gana el Deportivo, un mazazo para Forrán. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Itam y Sur! 31 del segundo, Plaza le gana Darubio, 1 a 0. Se quedan 14 minutos para empatar o dar la vuelta del partido Peñarol, repetimos con gol de Cantera, 29 con 40, está ganando el equipo local. Comerciantes y pequeños mayoristas, anoten este número 22, 22, 30, 23, Edofar, Sociedad Anónima, Destruz Viciales de Canarias, productos de limpieza, Girando Sol, Agua, Mineralia, Evita, Urusala, productos Duquita y muchos productos más. ¡Informa! Informa Supermacha, ahora podéis apostar durante el partido. Pará, pará Guille, pará, pará Guille, que entra Terechea, arranca por la punta derecha, se viene Terechea, se viene Deportivo, centro del segundo palo, puede venir, tapo Dabson, ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Andonado, Muni, Muni, que entró hace cuestión de 8 o 10 minutos! Los de Cajelmacher, hoy es impresentable, pero hay que darle el premio al Botija Muni, que estaba donde tenía que estar, el fondo de Peñarol se cae a pedazos, por el sector de Cajelmacher, lo capitaliza muy bien, pero muy bien Muni, el 14, faltan 13 minutos, está ganando Deportivo 2 a 0, ¡gol! ¡Muni, colgalo! Es un castigo para Peñarol y es un regalo para toda la gente, el Deportivo Maldonado, que la venía luchando desde hace varios partidos, no fue casualidad la reacción del otro día contra el Montevideo Wonders, tenía reservado esto el equipo de Paladino, castigo para un Peñarol avaro en el juego, en el primer tiempo, dormido en el partido, segunda, estocada a fondo, gana el Deportivo, y esto sí, que parece resultado definitorio. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!